Me voy a mandar esto también, querida. ¿Lo usamos todo? No, todo tampoco. Era bueno, fíjese. No. Me va a quedar una conserva de coco, todo eso. Ya. ¿Sabes qué quedará rico con esto también? Con banana. Con guineo. Si, le diera sabor bien rico. Hola. ¿Qué le hizo? Esto no me queda. Pollo. 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 ¿Por qué no me has llamado? No, ¿sabes cuál quedaría rica? La que venden para sorbetes normal, una rosadita, rosita que venden, que venden un osito de plástico. Esa quedaría bien rica. Cuando te abrir no me llama, ese loco enano, camarada. Fotito ahí. El pollo le habla que... El pollo porque naranja. El pollo. El pollo. El pollo, papá. El pollo. El otro lado. Fotito. ¿Te mandas a la M, Jonathan? No, la M está feliz. Ay, 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 ay. Le voy a sacar una paja. A ver de la coca. Eso. Chirica no sabe, alcoholícenlo. Chirica no sabe, alcoholícenlo. Chirica no te voy a alcoholizar, yo es bien chismosa, bien metida. No, no, no. Fíjate que tu hijo... Me cayó, pues. A ver, tú también, mira. Como a él quizá le gustan las tocas. Quizá, pero quizá no. No, no, no. Este está más ahogado. Vaya, mira. Él le dijo una vez para que él iba a cantar una canción. Y según él, le dijo... El suscriptor le dijo... No puedo decir como se llama. Solo me dijo que te dijera que... Las iniciales. Es de él. Es que era una mañana, quizás por eso. Ajá. Según él, es un suscriptor que se llama AM. Ajá. Que se llama Alexander, no sé qué, ¿verdad? Martínez, ajá. Alexander Martínez. Pero en realidad es Adonai Morales. Ah. Ah, entonces Kevin AM. Ah, eso no lo sabíamos. ¡Tú sabías! No, yo no sabía. Ay, cuando no te pagan algo, pregúntenme. Qué chismosa sos, mi vieja. Ya te he visto que... Ah, ¿sabes que destitulamos a la maluca? Obvio. O sea que... Si va a estar contento el suscriptor AM. Ajá. A ver. Háganle... Vaya, Chopi. ¡Juñi! ¿En la mañana? ¿Ah? En la mañana es AM va. Sí, sí, sí. No, pero... Sí, pero estábamos de tarde, así que se equivocó quizás la AM, porque tenía que haber sido PM, pero... Ajá, es que PM tenía que haber dicho. Sí, sí, sí. Pero ahí la regó porque pues iba AM, suscriptor, canción para Chofi. Regalos, chocolates. Regalos, chocolates. Y un mensaje por ahí también. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sí? No, redondo, redondo, redondo. Porque las semillitas... Ajá, le da... Como quien dice... Porque no habló, pues. Le da vista. Porque no habló, pues, papi. A la... A la Chofi, dígale, porque no habló, pues, amor, dígale. Jajajaja. No le cuadra la Chofia. Jajajaja. ¡Ay! Allá, aquí está Cero. ¿Qué pasó, Cero, Chinerica? Ahí está. ¿Me cuéntame? Ahí estamos. ¿Algo? Nada, vendió allá en la barra, don Chi. Nada, chero. Nada. Dos menotas. Y porque esto está más a la venta, pues. Hay que dar. No, no, me deja la gente ahí, pues. Este... Por un dólar. No, pero como yo gano de irte. Pues sí, ir a chotear. Pues sí. Ustedes no echaron ese ruido. Yo había 10 millas. Sí. Y me vine porque se me molestó la bomba del freno. Ah, ya. Si no, ya no hubieran quedado con nosotros. No, que me hubiera ido con ustedes. O sea, le pego. Ahí, cabal. No, no. No, no. No, no. No, no. No hubiera sido niño por juguete en minutos. Cabal, eh. No. No te hubieras encargado de repartir aquí. Ah, cabal. Pero sí, fíjese me pegó el freno en la entrada de la cancha. Ahí en el traigo. Y yo me paré. Y yo me paré. Y yo me paré y metí velocidad para levantarme. No, y como estaba, me dejé nada. Unos bolitos que estaban ahí me levantaron. Ah, no, güey. Sí. Lo levantaron un bolito, pues. Pues... Eso le hicieron el favor. Sí. Ellos levantaron. Te echaron a la carretilla. Sí, amores. Ellos me echaron el acuadrimoto, no me echaron el acuadrimoto. No, no. No, no. Ellos me empujaron. Ajá. Allí me tocó quitar la bomba. Pegado, pegado, ¿sabes? Pela. O sea, que hoy andaba de mala suerte. Estaba brava, esta vieja. Andaba brava, pues. Ey, vieja, amores de amor. Dar y compartir. Te vayas. Qué desalado. Ahorita tengo tiempo para mis siete viejas. Ah, porque el postre te lo tomo en otro día, pa. Fue claro y digo, ahorita tengo tiempo solo para mis siete viejas. Como que dice el postre o el séptimo, el octavo, quiero decir. Ey, que sí o no pecho. No, usted mismo lo dijo, camarada. Pa, aquí tengo los tiempos para vos, mi amigo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, usted. Nunca te has de gritar hasta ahora, mi amigo. Ah, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. En serio. Ahora ya tengo tiempo solo para las viejas. No sé. Ahorita. Ya dijiste, tú tienes tiempo para mis siete viejas. Sí, ya dijo. Ya dijo. Ya lo confesaste. ¿Cómo dijo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira. Este niño, bruto. Dijo así, mira. Dijo. Ahorita solo tengo tiempo para las viejas, pero en especial a Nayeli dijo. Solo tengo tiempo para mis siete viejas. O sea que a mí. No hay nada de tomar vos. No, no. No hay nada de tomar vos. 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 Chorro cola. ¿En gorrera? Chorro cola. De verdad sí que tenemos el chorro. A ver, dale. Decirle a Em que te doy un trago. De veras para usted para qué. A Em que? Que te doy un trago de agua. Hace una boquita. No. Esos son espectores. Ay, no. Ahorita me van a decir que a B te van a dejar una. Ay, el boda pues vos. No. Esos son espectores. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver si que una suscriptora le mande ahí. Caramba. No, 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 no. Que lo vea mis iniciales. No, 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 no. M, no. M, no, no. Oye, enojado, mano. M, no. ¿M, no, 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 no. Me voy a dar la balanza. Me voy a dar la balanza. ¿Qué pasó? Me voy a hacer la acción donde me voy a dar la balanza. Me voy a dar la balanza. Entonces yo creo que no hizo nada de tomar siren. No, pues sí, pero no dijo nada Le miró el pajarito Va, pero Achilazo ¿Cuánto va a tardar, nano? No, es que Nando en la moto ¿Cuánto es la casa, nano? Con 10 dólares 10 dólares, camarada Pero es para toda la noche, camarada Es para toda la noche Yo compro barato, 15 Va, chico Va usted, para toda la noche Porque hoy de pelada lleva, sirena Es que ha tenido querida en la hielera Pero pilingüe Hola, bueno, entonces estamos listos No metemos heladar un ratito No, porque ya vamos a comer Ya vamos a comer Entonces, las copitas Las copitas Las copitas chiquitas O vasito, chiquito Aquí Aquí Ahí, Julio Vaya Entonces ¿Ya está la comida, muchachos? Entonces Tal vez si limpian esto Así, limpio Con papel Con servilleta Y nos llevamos el guacal Y ya lo servimos Y que no está la llave Por aquí Pues una cosa Que habíamos puesto Una pitilla Pero había una pista Aquí está Aquí, ve Esto le mete Aquí, ve Vaya, pero Y que viene Así va Ya va a querer la chofe Ahí me si va a querer Ay, qué rico Nosotros te queremos mucho Y tuvimos una magnífica idea Donde eres chiqui Y diría que te la llene De cositas de esas ¿Y para qué? ¿Vos? 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 ¿Vos llename esta otra Acuerde que es navidad Tiempo de amar De convivir De aceptar a los amigos Tal y como sea Pueden ser feos Delgados Pueden ser Maricas Maricas Como nano Vaya hija Aquí está la tuya Es que no que te lo vas a comer Esto no vamos a hacer Una prueba de sonido Un, dos, tres Una, dos La cuchara Mi voladito Mi voladito Chacha Aquí tengo cuchara Yo que no sale En el cielo Y no le gusta la verdad Eso cuchara ¿Por qué? Solo cuchara La uva ¿Y el kiwi? Tampoco le gusta Que rara usted Bastante Y bastante Es que no me cuadra No es cuando te lo vas a comer Una uva Es que en la de esto No te sabes si te lo vas a comer Agarralo Es buena para medir ¿Qué es esto? Vamos a botarlo ahí Chacha Vení Hombre Que venga Hombre No me arruñes Puedes ir Parate aquí Navidad es tiempo Amistad Agarrala con la otra mano Papá Con la derecha Van a hacer un brindis de amistad La navidad es para compartir Para amar Va pues niño No me arruñes hija Ay que bonito Y le ponemos una foto La foto La foto La foto La mirada como que la cámara no te está viendo Pero ustedes están viendo profundamente Detrás de mi casa está viendo una cucaracha Surprise Surprise Vamos a hacer de que ustedes son modelos de esos hijos de revista y hacen como Springball Entonces Bueno Jaja No No para Para Ya no como los monos Se ve romántico Don Jonathan Pero muchachos Aquí hay una pizza Pero hay una pizza más allá en Charral Vamos a ver Vamos a ver Charral 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 Cállense Pero vamos a ver con quien estaba Si es volver mi hermano Que oso Y no volver mi hermano es usted No es si es él pero el otro Y cual otro Mira Chepito cae todo el mundo ¿Dónde está Chepito? Hola Chepito Hola Hola que tal como está Bien Si son pisero Un poquito Vamos andamos buscando ¿Dónde es el huevo? ¿Dónde es el huevo? Ay vos veras ¿Quién más estábado? Ay Qué abogoso Échame el vistazo para abajo Ay Y ya pues Huelele Huele Huele Échalo Échalo Échamelo Échamelo Huelele Huele Huele Mira Mira Si te Señora ¿Quiere ver? ¿Quiere ver? ¿Qué chiquita era? Huele Y esa chiquitinada era Huele A mí Esa tal Maruca Échese 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 Mira Por mucho chicle Que comas Hija Usted sabe Por mucho Eso no se puede Camarada A mí A mí Ese tal Camarón Camarón No Me vas a querer Descuadrar por eso Barré 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 Vamos a quitar el palo A la escoba Ahí está el palo A la escoba Barré 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 Vamos a hacer Basura No Basura Vamos a hacer ahí Te va a agarrar La maruca Y te va a montar Ria Échese 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 ¿Qué? Sí Porque hasta chicle Hasta chicle Anda Abra la boca Abra la boca Abra la boca Enseña la lengua Enseña la lengua Y qué pues Joana Enseña la lengua Diga usted Ay no No digo nada Jajajaja Bicha Es que Ah Julito Échese Julito Échese Julito Miren Qué borracha No quiero Vaya Te estoy viendo ¿Qué? No voy a limpiar El predio Ella Sí La voy a lavar Vaya La creciente Vaya Los papeles De los fete Para limpiar No voy a la golpear ¿Qué? No voy a lavar Nani ¿Cuándo? No te le... Calma No te le... 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 Tranquila 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 Flaca Melo No Melo Melo Es lo que está diciendo Él nomás te dijo Que él se le echara A él también Tranquila Masito Hay que vayas tú Vaya A mí Decí vos Al malo Jajaja 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 Es que mire Es bonito Porque ella le pega Todo el predio Ajá Con la escoba Van a... Así van a ganar Con la escoba Mirá a ver También es a tostán Pero si ve que aquí Este terreno grande Y ya vos bien así Así lo barres todito Mirá Después de la reventación Podemos Bien 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 Hola 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 ¿Quién? Hola 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 ¿Para qué sigue ella? ¡Pues eso! ¡Es una tipota! ¿Va usted para qué? ¡Tiene que no le importa! ¡Tiene que no le importa y contándole la pizza! ¡Ahí está! ¡Ven a la boca! ¡Chírala! ¡Ana Yeli! ¡Ven a la casa! ¡Ella! ¡No le hagan a casa a nadie! ¡No le hagan a la casa! ¡Ey! ¡Qué chivo su zapato! ¡Mira cómo andan los locos! Solo uno la alumbra y el otro no la alumbra. ¡Bueno, bichas, la comida! ¡Vámonos! ¡Dejen de tanta pizza, hombre! ¡Ya esta bicha ya va a andar feliz! ¡Dejen a que barra todo aquí, por favor! ¡Que ya va a andar feliz de la vida! ¡Bicha, por más chico se coman, no se puede, hija! ¡Cuando no se puede, no se puede! ¡Se va a enojar tu mamá y te va a dar una gran, ya sabés! ¡Y te va a mandar a dormir a la casa! ¡Puedes limpiar ahí, hija! ¡O sea, hija, no lo puedes ocultar por más que quieras, hija! ¡Yo ando comiendo dulce y lo tomamos! ¡Pues sí, va usted! ¡Ya va a mandar a dormir a la casa!